Hola a todos, ¿cómo están? El 22 de abril es el Día de la Tierra y hoy quería compartir con todos ustedes una reflexión de Santiago Covadló que dice así Durante centenares de miles de años el hombre luchó para abrirse un lugar en la naturaleza por primera vez en la historia de nuestra especie la situación se ha invertido y hoy es indispensable hacerle un lugar a la naturaleza en el mundo del hombre Festejemos y celebremos juntos este día La historia de nuestra región latinoamericana es la historia de cinco siglos de saqueos para nosotros, la tierra, el clima, la justicia ambiental, el agua es un tema de derechos humanos soberanía alimentaria, justicia y equidad en relación con nuestros recursos naturales como jóvenes y adolescentes queremos construir una nueva conciencia colectiva una inteligencia participativa para luchar por nuestro hogar la tierra es donde vivimos, soñamos y amamos y amamos y amamos y amamos y amamos Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. No es una solicitud, es una obligación. El futuro está en nuestras manos.